La importancia es grande. Se debería hacer uso de la educación en parte, educar a nuestra gente y al mundo exterior, ese es el propósito de mi libro, de esta herencia que tenemos y que, usando la palabra que usan aquí, marqueteando, marqueteando nuestros mantos, se podría hacer mucho turismo, porque se les hace conocer, se podría, el museo que ha sido destruido con el terremoto, en 2007, todavía permanece cerrado, no se puede ver, como en el tiempo antiguo yo vi una momia y unos cuantos mantos, no se puede todavía ver. Han pasado tres años y realmente ese podría ser uno de los motivos, porque la gente que se entera de Paracas va a Paracas a ver la fabulosa cantidad de aves guaneras y la flora y los desiertos y las figuras antiguas, pero quiere también ver estos mantos. Los vestigios. Claro, existe un museo de sitio, pero que no está realmente cumpliendo con su propósito, porque si está cerrado y no hay una prenda de textil, por lo menos fotografías o slides, porque no hay necesidad de, son tesoros que deben ser, claro, muy conservados, que se hacen, pero debería estar, se debería propagar, se debería hacer uso de ellos, no sé, guías turísticas, información, mayor información y educación también. Claro, es decir, como... Los museos son una fuente de educación, entonces creo que esa sería la importancia para atraer el turismo a esta zona de Paracas. Claro, sobre todo con campañas, como usted decía, de sensibilización, para poder captar mayor cantidad de turistas extranjeros y que vengan y que sepan dónde se tuvo el inicio de la textilería, que asombró no solamente a América del Sur o América del Norte, sino también a otros continentes como al viejo mundo llamado Europa. Y con eso, por ejemplo, hay días que están dedicados solamente para que vayan los niños de los colegios, ¿no? Van a los lugares turísticos, a los lugares, a los museos, jardines botánicos, educarlos. O sea, ¿quién vivió aquí? ¿Quién de tiempos antiguos? ¿Qué cultura o cuándo nos invadieron los romanos? Entonces, esta fue una muralla romana, igual en Grecia, ¿no? Y hacer uso de eso. Claro, es un sistema de planificación, ¿no? Es un sistema de planificación, una estructura. Y con eso poder vender, porque realmente una industria es eso, ¿no? Producir algo, no producir y venderlo. Entonces, nosotros tenemos el producto, entonces posiblemente nos falta empaquetarlo, presentarlo y venderlo. Dar el valor agregado. Claro, que eso es lo que se necesita. Qué bien, ingeniera, y bueno, y comentario final, ¿qué nos podría mencionar de todo lo que usted nos ha indicado, nos ha ilustrado? Y a mí quizás nos puede indicar algo más sobre su libro. Algunos cibernautas de repente lo van a buscar por internet. ¿Ya lo presentó? ¿Cuándo lo va a presentar? ¿Qué aspectos principales tiene su contenido? Ya, bueno, el objetivo principal, como he dicho, es difundir la tecnología de los textiles de Paracas, al mismo tiempo, por ser peruanos, ¿no? Claro. Y sentirnos orgullosos de estar al nivel de la alta tecnología textil en el mundo, ¿no? En obras de 5.000 años de textilería, estamos considerados como pioneros, como textiles tecnólogos, que no han sido en muchos casos igualados o sobrepasados. Eso creo que es muy importante, ¿no? Y también me gustaría, porque no vivo aquí, la preocupación que tengo de saber cuál es la posición de, digamos, colegios de ingenieros, como ingeniería ambiental, mis colegas de ingeniería química y los de agricultura, etcétera, pesquería, que son actividades que contribuyen al desarrollo del turismo, ¿no? Claro. Y que en partes, en lugares arqueológicos y lugares de turismo, como es considerado Paracas en nuestro país y en el mundo, ¿no? Se están, pues, poniendo estructuras de plantas petroquímicas o que en realidad están contaminando el ambiente, ¿no? No podemos, si vemos nosotros otros países, ¿no? Los lugares que son, digamos, de turismo o que son de conservación, es como el caso de una reserva, bueno, son respetados y son, se podría decir, sagrados, ¿no? No se podrían contaminar, no se podrían destruir. Porque todavía hay mucho, mucho que aprender y descubrir en nuestra península de Paracas. Claro, sobre todo, está bien el desarrollo tecnológico, está bien el desarrollo industrial, vivimos en un mundo globalizado, pero hay que hacer con bastante responsabilidad social y respetando lo que vendría a ser la naturaleza. Porque sabemos que nuestros ancestros también hacían vías, si hablamos del Capañán o el Camino Inca, que llegaba desde Pasto, Colombia, unía Santiago y Chile. Pero ellos respetaban el ecosistema, es decir, vivían en armonía. Entonces, lo mismo que hicieron ellos, ahora con la tecnología y los conocimientos, hay que continuar con ese ejemplo que nos han dejado nuestros ancestros. Bien, ingeniera, no sé si tiene algunas otras palabras más, aquí de nuestro programa turístico Runapacha, Perú. ¿Algunas palabras adicionales o algún circuito turístico que usted conoce y sirve como ejemplo, tal vez, para reaplicarlo aquí? Y la invitación también, por cierto, a todos los extranjeros que, como usted ve estar ya dentro de algunos días, de repente en Londres, que vengan aquí al Perú y que al menos pasen por la zona del departamento de Ica, Pisco, no solamente es cultura, sino también hay mucha naturaleza que ofrecer en esa zona. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad que me da este programa de poder contribuir con un granito de arena a la difusión de una cultura que realmente merece todo nuestro orgullo y todo nuestro respeto y tenemos mucho que aprender de ellos. En segundo lugar, cuenten conmigo para cualquier campaña de promoción que sea, de turismo, no solo de Paracas, sino de cualquier lugar del Perú. Y pienso que estamos en un momento que tenemos que pensar que tenemos que conservar nuestro planeta, ya no solamente en nuestro lugar donde estamos viviendo, sino en nuestro planeta. Y si se puede contribuir con eso, no. Claro, es tarea de todo, ¿no? De ingenieros y de diferentes tipos profesionales, ya que cuando hablamos de turismo, como usted mencionaba, involucra a lo que es el ingeniero ambiental, el ingeniero geólogo, el ingeniero geógrafo, el ingeniero civil, en este caso como usted, la ingeniera química, que de alguna u otra manera tiene que ver para poder explicar cómo hicieron tales o cuáles cosas los antiguos peruanos y que dejan asombrados al mundo entero. Bien, amigos, nos vamos a una pausa y retornamos con más y agradeciendo la presencia aquí de nuestra invitada, la ingeniería CIP, Carmen Pizcoya. CIP, Carmen Pizcoya. CIP, Carmen Pizcoya. CIP, Carmen Pizcoya.